¿Quieres pasar de esto? A esto y aumentar tus FPS en cualquier versión de Smart Gaga. ¿Qué es esto? ¿Existe? No hay un supuesto misión. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Gracias por ver el video. 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 Ahorita lo estamos haciendo, pero en estos momentos estamos haciendo de forma normal, aún no hago la configuración, aún no modifico, no cambio nada en ese aspecto, con la cual vas a verlo de forma natural. Es algo que puede pasar en cualquier versión que tú tengas de Smart Gaga, puede ser de repente el Aquiles, puede ser el Itachi, puede ser el 3.1, el 171. Siempre en modo clasificatoria de 4 versus 4, siempre se va a presentar algunos tirones o bajones, ya que eso consume mucho. Y como ustedes pueden ver ahí, pues sí por ahí se presentan algunos tirones, algunos bajones. Así que justo yo estaba por Instagram y justo un amigo, un suscriptor a la vez me comenta, me dice, no, tolquero, acá hay una configuración que yo he encontrado en internet. Me ha gustado, me ha servido. Y yo, oye, compártelo, me lo ha compartido. Y mala configuración que yo también había aprendido, en este video lo estamos juntando, lo estamos uniendo. Igualmente, en la descripción voy a poner los créditos de donde vi esta configuración para que ustedes también vayan a apoyar a esta persona porque están iniciando también en YouTube. Para ahí, para que le des un like y una suscripción. Chicos, les voy a enseñar rápidamente cómo yo tengo ahorita mi configuración y cómo lo vamos a cambiar, ¿ok? Vamos aquí al tecladito, le vamos a dar clic derecho, ¿ok? Este video voy a tratar de hacerlo lo más corto, espero, por favor, que sea corto. Y vamos hacia abajo y esta parte donde está X y Y, yo siempre lo tenía así, 1.000 y la Y llega 1.500. En esta ocasión, chicos, yo lo voy a cambiar así, les voy a enseñar cómo lo tengo actualmente y cómo me ha ayudado a mí a mejorar mi estilo de juego. Y obviamente voy a seguir testeando más configuraciones porque vamos, tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Tenemos que ir mejorando mucho más. Entonces, yo lo tengo así ahora, lo he cambiado a 1.800 y la parte de abajo 2.800. Ustedes dirán, ¡mucho! Espere un momento, espere un momento. Vamos a guardarlo. Ahora vamos a modificar también el tamaño y resolución del emulador. En este caso estoy utilizando el Smart Insano. Vamos a ir un momento a avanzado porque aquí vamos a cambiar estos detalles. Nos vamos a personalizado y lo vamos a poner en 900 por 600, chicos. 900 por 600, ¿ok? Vamos a cambiarlo aquí. Y en DPI, yo siempre, y ustedes conocen que siempre he utilizado en 240, 240, pues lo vamos a cambiar a 480. Yo dije, ¡oye, es mucho! Lo estuve probando, lo estuve testeando y pues me gustó. 480 de DPI, mi mouse es de 800 de DPI. Aquí en memoria RAM vamos a ver con una información externa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos un momento a ir a nuestro administrador de tareas para poder ver cuánto de memoria RAM tiene nuestra PC. Un tips que he aprendido y se los quiero compartir a ustedes. Miren, mi PC de 4 GB de RAM. Normalmente yo pongo 2 GB de RAM, pero hay que ser conscientes y ser claros con eso. Mira, ahí vemos que solamente tenemos disponible 500 MB. Entonces, si tú pones 1 GB o 2 GB prácticamente, quizá uno te va a responder como tú quieras. Aparte que ahorita tengo programas abiertos con un gradador de pantalla. Y obviamente ahorita como tengo también el emulador abierto, quizá me está consumiendo entre 500 y 700 MB. Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo voy a poner así. Mira, voy a cerrar. Y en resolución, chicos, yo lo voy a poner solamente 512 MB. Porque es algo que yo tengo disponible y para que me alcance espacio para más programas. En este caso el grabador de pantalla ya que consume. Una vez hecho esto, lo demás lo dejo por defecto. Aquí, chicos, lo cambio en automático y también en automático. Y simplemente le damos en guardar y le damos en reiniciar. Obviamente, se va a reiniciar. Ustedes pueden ver ahí, cambió el tamaño del emulador prácticamente en un formato tablet. Y se ven más grandes los botones. Quizás te sientas extraño, quizás al momento que miras los botones tremendotes ahí. Pero no te preocupes, aún no entres al juego. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a comprobar si se guardaron las configuraciones. Vemos que sí se guardaron. Ok, ahora, chicos, vamos a cerrarlo porque ahora les voy a enseñar el siguiente tips. Que me ha ayudado mucho a darle más fluidez. Y encima con grabador de pantalla. Imagínate, sin grabador de pantalla, aumentale solamente 10 FPS más de lo que me está corriendo. Este método puedes aplicar con cualquier versión. Mira, acá tengo el Aquiles, tengo el Smart Insano, tengo el 191 que es de un amigo también que sacó hace un... También vamos a trayéndolo. Y más emuladores. Eso funciona con todas las versiones que tú tengas. Aún no lo pruebo con más emuladores. Voy a estar probándolo, a ver cómo me va. Y aquí en el icono le vas a dar clic derecho. Propiedades. Entonces, se abre esta ventanita y nos dirigimos aquí. Compatibilidad. Tiene que estar marcado esta casilla. Ok, lo he desmarcado aquí. Tiene que estar marcado. Ok, ejecutar como administrador. Este de aquí. Y también abrirlo con un formato, o sea, una resolución de este formato. Ok, así igualito. Estos dos casillas tienen los dos marcados. Le hacen aplicar y le hacen aceptar. Actualizas un momento. Ahora sí, familia, tranquilamente entra al emulador. Como pueden ver ahí, lo hemos cambiado. Todo esto, ok. Estamos comprobándolo, ¿verdad? Sí, queda todo guardado. Excelente, quedó todo guardado. Ok, chicos. Vamos a entrar al emulador. Y se va a dar cuenta que solamente cada vez que ustedes entren al emulador, se va a cambiar totalmente la resolución de pantalla. Quizás se va a ver un poco más pequeño, de repente, las letras. Quizás podamos sacrificar algunas cosas en el tema del tamaño. Pero va a valer la pena, chicos, si tienes una PC de bajos recursos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la configuración del dispositivo. Aquí, que es del dispositivo Android. Nos vamos a configuración y vamos hacia abajo. Vamos hacia abajo hasta donde se encuentra opciones de desarrollador. Aquí, esta de aquí. Vamos a entrar, chicos. Y ahora vamos a ir hacia abajo otra vez. Vamos a ir hacia abajo. Y vamos a buscar esta opción. Vamos a encontrarla por aquí. Por acá, por acá. Esta de acá. Dice Force 4x MSA. Enable 4x MSA in OpenGL. Vamos a marcarle. Luego, vamos a ir más abajo. Y vamos a encontrar Enable OpenGL. Ahorita está en No. Vamos a ir hacia abajo. Y donde dice Substrike Graphic. Vamos a activarlo para que le dé una mejor potencia y mejor concentración en los gráficos. Y le dé una mejor fluidez. Ahora, cerramos todo. Chicos, no cierren. O sea, no lo borren. Si no cierren, vayan al inicio. Ahora sí, vamos al juego. Vamos al juego. Para ver cómo nos va. Vamos a hacer el testeo con el F6. Para que ustedes puedan ver la tasa de FPS. Es cómo nos está corriendo. Lo voy a probar con modo clasificatoria. Y sobre todo, también con duelo de escuadra. Un duelo de clasificatoria. Para ser justos. Porque también consume de 4x4, obviamente. Y esto también ponerlo como ejemplo. En el caso de que tú quieras jugar un PP. Y quieras grabar pantalla. Te va a ayudar mucho. ¿Ok? Vamos a entrar al juego, chicos. Excelente. Vamos a entrar. Dejemos un momento que cargue. ¿Ok? Ok, excelente. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer. Es irnos a configuración. A ordenar nuestros botones. Porque al momento que cambiamos resolución de pantalla. Prácticamente se desordenan los botones. Como ustedes pueden ver a continuación. Vamos un momento a ordenarlo. Vamos a ponerlo todo por aquí. Un momento cámara rápida. Para no ocupar mucho tiempo. Ok, también esto lo ubicamos. Esto de aquí. Esto de aquí. Y listo. Esto de acá. Creo que ya está. Excelente. Le damos en guardar. Y listo, chicos. Ya tenemos esto guardado. De aquí ya noto que es nada. Porque ya la he dejado totalmente configurado. ¿Ok? Vamos a regresar. Vamos a ir hacia atrás. Ahora, un momento voy a ir a entrenamiento. Porque como recién ha abierto el emulador. Siempre yo cuando abro el emulador. Un momento voy a entrenamiento. Para que se estabilice. ¿No? Porque a veces cuando entras. Salen los anuncios. Se pone un poco lento. Mientras que carga. Mientras que se acostumbra ahí. Ahí para hacer un poquito el testeo. Mientras que vamos calentando motores. Para ir a testearlo con modo clasificatoria. Vamos ahí por ahí. Por el momento vamos a practicar con un arma. Solamente unos segundos nada más. Y ahorita pasamos lo que es al testeo de modo clasificatoria. Y también al modo de clasificatoria. Como pueden ver ahí. Pues llegando 40 FPS. 50 FPS. Pues eso mismo tenemos también que verlo. En un modo de clasificatoria. O un modo clasificatoria. Así que. Vamos ahora. Vamos a clasificatoria. Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo de 4. Porque es uno de los campos que más consume. Vamos a darle en iniciar. Y vamos a testear los FPS. Chicos. Esto es lo que ahora vemos. En la primera imagen que mirábamos primero. En clasificatoria mirábamos que había bajones o tirones de 25, 28 FPS. Obviamente ahorita estoy con grabador de pantalla. Simplemente aumenten 10 FPS más de lo que me va. Pero al estar con grabador de pantalla. Lo que estoy ahorita. Miren los FPS estables que estamos teniendo. Que es mínimo 30 FPS estables. Y 40, 45, 50 FPS estables. En modo de clasificatoria doles cuadras. ¿Vamos a comprobarlo? Claro que sí. Vamos a comprobarlo. Vamos un momento. Esto de acá que termine. Y vamos a pasar a modo de clasificatoria. ¿Ok? Excelente. Miren eso chicos. 37, 38, 40 FPS. Listo. Pasamos a la prueba de clasificatoria. También igual aquí. Vamos a grabarlo. Y chicos. Aquí vemos un aumento más en FPS. Pues obviamente se siente mucho más fluido. Mucho más liviano. Pues tranquilamente vas a poder tener mejor manejo en el momento de juega. Y eso a mí me ayudó junto a la configuración que les comenté. Y vamos a comprobar. Mira. A ver. ¿En qué ayuda la configuración? Ahí está. Rico cabecero chicos. Eso ayuda. Me ha ayudado mucho esta configuración. A que puedas levantar mira más rápido. Algo que muchas personas me dicen. No te lo quiero. En Smart Gaga se me complica levantar mira. Un tips. Suspende antes de disparar. Y se te va a desbloquear la mira. Pero para que se te haga más fácil subir la mira. Y poder de repente tener la facilidad de apuntar la cabeza chicos. Yo te recomiendo que hagas esta configuración. Es un DPI de 480. Mi mouse le pongo un DPI de 800. Que es prácticamente como tenemos todos los mouse. Todos los mouse 800. Un mouse normal. 800 DPI. Igual lo tengo yo. Así lo tengo aquí. Ok. Y también configurar lo que es X y también Y. Como pueden ver chicos. Ahí hemos visto. Yo he notado. Las personas que me conocen. Han notado una gran mejora en el tema del juego. A comparación de lo que era antes. De verdad. Era un manco total. Ahora sí. Vamos mejorando chicos. Y listo chicos. Antes que me despida. Pasemos al espacio de los saluditos. Saludos a Pinky Crack. Saludos a Mateo 1K en TikTok. Saludos a Alexander Solís. Saludos a Alan Josué Rodríguez. Saludos a Alex GT. Saludos a Brolin FF. Y saludos a Nadix. Y bueno los troqueros. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Ya sabes que si te gustó y te hizo de mucha ayuda. Regálanos un super like. Que ayuda mucho para el crecimiento del canal. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Y te agradecería mucho si compartes este video. Porque ahí afuera hay muchas personas que están buscando esta información. Y con esto lo vas a ayudar bastante. Así que chicos. Me despido. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Aquí te dejo algunos videos recomendados. También te dejo mi canal secundario. Para que vayas a darte una visita. Si te gusta mi contenido. Bienvenido a la familia de NotLockeros. Un fuerte abrazo mis amigos. Cuídense mucho. Y chau chau.